Nos acompaña en esta oportunidad Fernando Canosa, consultor privado. Fernando, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto hablar contigo nuevamente. Igualmente. Después de hace un tiempo. Bueno, el tema ganadero, a ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo estás viendo, digamos, este tema de, bueno, lo de siempre? Recuperación del stock, bueno, el consumo dice que se aflojó un poquito ahora. ¿Por dónde marcha la ganadería en la Argentina hoy? Yo creo que habría que dejar de pensar un poquito en la coyuntura. La coyuntura es complicada, el año es complicado. No tanto por los precios, porque los precios realmente no son malos, pero seguimos inmersos en un escenario en el cual no hay exportaciones, no hay ROES, es muy poquito lo que se exporta. Prácticamente el 93, 94% va a parar el consumo interno. Un consumo interno que dentro de los 60 kilos, poquito más, poquito menos, pero está funcionando ahí. Creo que hay que mirar un poquito más allá. O sea, me parece que, yo digo, estamos como circulando en un auto con una gran niebla y lo que tenemos que tener es la capacidad de ver lo que va a haber después. Se va a levantar esa niebla y después de esto va a venir un gran sol radiante. Y, bueno, hay que estar preparado para lo que se viene. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que por necesidad o por convencimiento, venga el que venga a partir de diciembre, o sea, el color político que venga, repito, por necesidad o por convencimiento, va a cambiar la política de carnes. Y en la medida en que le saquen los pies de encima a la carne, como a tantas otras actividades en la Argentina, puede llegar a haber una explosión en el buen sentido. O sea, con la superficie que tenemos, con la agricultura que siga avanzando, lo cual es lógico que esto sea así, que ha ocurrido en todos los países del mundo. O sea, Argentina, para que te des una idea, en los últimos 12 años, viene dejando 800.000 hectáreas ganaderas, pasan a ser agrícolas. Y esto va a seguir ocurriendo y no es malo. Teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta nuestro rodeo y la capacidad que tenemos, Argentina, claramente en un mediano plazo, son 2, 3, 4 años, puede llegar a producir 5 millones de toneladas, prácticamente duplicar lo que estamos produciendo ahora. Esto implicaría, si el consumo interno lo estamos arreglando con los 2 millones, 2 millones de 60 millones de toneladas que tenemos, prácticamente lo que se produce, descontándola el crecimiento demográfico, puede ir a para la exportación, eso significarían 25.000 millones, perdón, 12.500 millones de dólares de entradas extras, con una actividad que no necesita, con una balanza positiva comercialmente, prácticamente en el 100%. O sea, esto no es como la industria automotriz, donde vos tenés que prácticamente comprar lo mismo para vender, ¿no es cierto? Es un intercambio, más que nada. En el caso de la carne, todo lo que se produzca puede ir afuera. Bueno, creo que esto es el panorama. ¿Y a qué faltaría desde el punto de vista productivo para que esto ocurra? Creo que acá hay dos cuestiones fundamentales. Una es mejorar los índices reproductivos, que claramente lo podemos hacer, si hoy estamos en el 62, 73%, podríamos aspirar a una primera etapa, un 75, 76% del promedio del rodo nacional. Y por otro lado, tenemos una gran capacidad de mejora en lo que es la producción de pasto. Yo siempre digo que ha habido una gran revolución agrícola y el sector agropecuario está en deuda con el tema pasto. O sea, que en el tema pasto, Argentina puede producir mucho más pasto. ¿Y por qué digo esto? No es en contra del maíz, muy por el contrario. Esto permitiría tener más vacas, hacer buenas recrías y después terminar la hacienda con maíz. O sea, creo que la potencialidad de la ganadería está dada por la conjunción de más pasto, más grano, más carne. Claro. Fernando, y me quedo con este tema de la neblina, ¿no? Me quedé pensando, porque es un poco así, fijate vos la ganadería, tenés que pensar tres años para adelante y hoy ya se está viendo un poco, o se tiene la esperanza de que se despeje esta neblina y hay algunos síntomas como retención a lo mejor de vientres y demás. A ver, esto, bueno, yo esto digo que tiene dos, tiene una cuestión muy importante, yo creo que los tres candidatos con mayores posibilidades de poder alcanzar la presidencia deberían ser muy claros en cuál va a ser la política de carne. Porque bien vos dijiste, esto no es como sembrar soja, maíz, trigo, lo que fuese, que vos sembrás y en seis, siete meses tenés la cosecha y la decisión, digamos, entre el cambio de una política y la decisión de siembra pasa muy poco tiempo. En este caso deberían ser muy claros en decir dos o tres cosas, por ejemplo, vamos a levantar los ROED, vamos a bajar las retenciones, vamos a permitir exportar sin que esto interfiera en el consumo interno, porque eso no va a ocurrir. Y bueno, de esa manera darle señales al productor como para que este año ya entore más vacas, siembre más pasturas y bueno, y esto ayude a que cuando llegue el momento de cosechar, digamos, a tener terneros, haya más terneros a partir de año que viene. Algunas de estas cosas hoy parecería que estarían ocurriendo, o sea, dicen que hay mayor demanda de semillas de pasturas, esto daría la impresión de que está indicando que se está pensando en sembrar más. Lo que no está claro es el tema de retención de vientres, estamos en un equilibrio inestable, yo creo que acá, digamos, las señales que puedan dar quienes vengan sería importante como para que no entremos en una fase de liquidación y podamos volver a una fase de retención. Esta creo que sería un dato importante a tener en cuenta y creo que aparte también la política impositiva y crediticia del futuro gobierno debería apuntar a poder estimular esto. Y creo, desde el punto de vista productivo, creo que son, digamos, si vos a través de la parte impositiva y crediticia promovés la siembra de pasturas, promovés las mejoras reproductivas, claramente puede haber un cambio. Un gusto, Fernando. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, gracias a vos.